Hay gol de Danubio, Danubio le gana 1 a 0 a Nacional, Liverpool y Fénix 0 a 0 Con este resultado de mantenerse la victoria de Danubio aunque empate Liverpool Sería campeón, falta muchísimo, pelota larga no pudo Sosa Si duro, para Sosa de Carre, gol, viene, 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 tiró, rebotó, salvó el arquero Sosa ¡Gol! Gol, 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 tremendo el curtinense Facundo Sosa Que ya había buscado con un gran pique, trepando, fue fauleado cerca del área por el sector izquierdo Hace unos minutos generando peligro, quedó contuso, sentido Aranda el guardameta que magnífica y espectacularmente Con gran arrojo salvó en el primer remate de Facundo Sosa Pero le quedó la pelota en el rebote, ágil, vivo Picando y yendo con todo frenéticamente Saludado fervientemente por el público de Tacuarembó Los parciales que se pusieron de pie para el futbolista Facundo Sosa Que en el primer partido con Tacuarembó Saltó alborosadamente de cara a la zona del velódromo municipal Para festejar su gol Siendo buscado este muchacho por sus compañeros para celebrar la conquista Gana Tacuarembó que había sido más que Platense merecidamente Ahora en 7 minutos de la primera parte estamos 1 a 0 Si es efectivo verdad, capitaliza el trámite de juego que tenía hasta estos momentos el partido Notable, allí apareció Douglas metiendo la pelota dentro del área por el sector de la derecha Para la entrada de Facundo Sosa Facundo con gran velocidad entró, remató El arquero tapó en gran pero gran atajada Pero la pelota en el rebote le quedó otra vez a Facundo Y con un derechazo cruzado levantó las redes del velódromo Gana Tacuarembó en el Goyenola el Curtinense Sosa Transmite Zorrilla, 82 años de fútbol Colombiano de González para Agustín Coito Coito, gran pase de tres dedos Obligó, lo deja solo apintado Va a centro Ahí entraba para el golpe de cabeza Cayó espectacularmente en la zona de la pista de atletismo Pero detrás del arco El brasileño Douglas y es un córner para Tacuarembó Ya voy a estar contigo Déjame el córner Tocaron en cercanía para González Viene el colombiano González Entró al área, va a rematar No, marcó Rechino Tiro abajo Salvar Arquero Puede venir, va al remate ¡Gol! ¡Gol Sosa! ¡Gol! 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 ¡Gol de Tacuarembó otra vez Facundo Sosa! El Curtinense Sosa Como un bólido para entrar En una pelota disparada de la punta derecha Cuetes al aire Brazos de estertor en el estadio Goyenola Ingresó contra el segundo palo El poste derecho Después que salvaba el bueno de Fernando Aranda Y tiró espectacularmente Un remate violento Alto Alto Portentoso Para concretar Facundo Sosa Gana Tacuarembó por dos tantos Contra ayer Grande Para el futbolista de progreso Del gancho Entró con todo La gente exterioriza su alegría Y frenéticamente Este gol de Facundo Sosa Cuando transcurrían 26 minutos del segundo tiempo Que ahora sí le da otro desahogo Y tranquilidad a Tacuarembó Bien Sosa Había mejorado el equipo rojiblanco Con las variantes Pero no concretaba No capitalizaba Apareció notablemente el colombiano Nicolás González Por el sector de la derecha Engancha Y un remate Foribundo Abajo Junto al palo Derecho El arquero Ataja en forma espectacular Y en el rebote Aparece otra vez el Curtinense Esta vez de zurda Y levantó las redes Que recorrió Todo el arco del polideportivo Y Tacuarembó gana Otra vez Facundo El segundo de su cosecha personal El segundo de Tacuarembó 2 a 0 Transmite eso Rilla 82 años de fútbol